muy bien me da mucho gusto saludarlos en el vídeo anterior se acuerdan que vimos cómo enamorarnos de las tablas pero ahora aparte de enamorarnos de ellas hay que aprendérnoslas y cómo nos las vamos a aprender hay diferentes maneras fíjense que alguien nos dicen que fue Pitágoras otros dicen que no fue Pitágoras quien haya sido se le ocurrió inventar esta tabla esta tablita de doble entrada donde podemos plantear el problema se acuerdan del problema que les dejé o algún otro problema lo podemos plantear aquí tengo mis frijolitos que quiero tanto y vamos a plantearlo rápidamente en la tabla porque esta es una de las técnicas que podemos ocupar entonces yo voy a plantear un problema tengo tres tengo tres que será tengo tres botecitos en mi alacena y abajo de mi alacena caben otros botecitos otros tres y tengo cinco entre paños entonces yo digo tres entre paños más otros tres botecitos en un entre paño más otros tres más otros tres más otros tres y entonces digo tres más tres más tres más tres más tres tres por cinco veces es quince y aquí donde se juntan las dos líneas tres por cinco aquí pongo mi número quince entonces en esta tablita que yo tengo que me gusta mucho que aparece el quince y lo coloco en su lugar y aparte de que lo coloco aquí lo coloco acá entonces digo tres por cinco y empiezo a plantearme problemas le digo a mi papá mi mamá mi maestro que me ayuden a plantear el problema entonces me van a plantear uno de nueve a ver hoy vamos a estudiar hoy vamos a leer nueve hojitas de mi libro de lectura que está muy interesante mi lectura hoy leo nueve por la mañana nueve hojitas y nueve hojitas por la tarde entonces cuántas hojitas voy a avanzar al día porque tengo que calcular para terminar a tiempo la lectura de mi libro y entonces digo nueve por dos veces nueve más nueve es igual a 18 entonces digo nueve por dos veces es 18 y busco aquí en mi tablita y aprendo el 18 lo guardo en su lugar y lo guardo acá nueve por dos 18 y así voy llenando mi tablita y voy estudiando en ella de manera que ahí va a haber un momento que ya no la voy a necesitar le voy a dar las gracias y ya no la voy a necesitar y aquí voy a descubrir muy fácilmente la en esta propiedad conmutativa cuando decimos que nueve por dos es 18 y que dos por nueve es 18 vamos a ver que tenemos resultados iguales pero ya en el vídeo anterior dijimos que el planteamiento era era distinto aquí teníamos dos hojas todos los días nueve días son 18 18 hojas pero son nueve días y acá son dos días entonces este el planteamiento es distinto aunque los resultados sean los mismos y tenemos los mismos números entonces aquí tenemos la tabla de pitágoras esta es para ejercitar y ahora para memorizar pues en el mercado podemos encontrar loterías este algún dominó memoria esas mismas tablas de diferentes maneras donde podemos estar quitando y poniendo para poder jugar a la mejor un submarino que encontrábamos y yo les voy a presentar este juego un poquito que se llama banco matemático que lo tenemos en dos presentaciones en chiquito este me gusta mucho y en más grandecito para los maestros cuando necesitan tener sus tarjetas más grandes y con este podemos jugar jugar en familia podemos jugar con papá con mamá con los primos con nuestros amigos en la escuela también podemos jugar y con esto vamos a ejercitar tanto las tablas hasta que ya nos las vamos a aprender a lo mejor al principio nos vamos a ayudar de la tabla de pitágoras y ya la tenemos contestada toda toda entonces nos puede ayudar y aquí miren tenemos tarjetas que tienen las operaciones y tarjetas que tienen los resultados y vienen en cuatro colores para que se puedan formar equipos hay toda una hay toda un sistema este para tener varias opciones de ocupar ese banco matemático poderlo ocupar en forma individual en equipo o en grupo ese ya será tema de otro vídeo pero bueno ahorita aprovecho para decir tú tienes que ver cuál es el canal por el cual puedes estudiar hay quienes cantan las tablas de multiplicar hay mucho material en el mercado sobre las canciones de las tablas de multiplicar y también que crees las puedes inventar tú tú puedes inventar tu propia canción y con tu tabla donde ya tienes los resultados entonces puedes inventar la tabla del 4 la del 3 o la del 2 porque porque tú aprendes escuchando pero si tú aprendes escribiendo pues entonces tomas tu cuaderno y empiezas a escribir las tablas también te puedes ayudar de la tabla de pintadoras y las empiezas a escribir y si a ti te gusta jugar pues entonces ya les dije hace ratito cuáles juegos puedes ocupar y yo te sugiero este que lo inventé hace muchos años con mucho gusto y entonces jugamos y así jugando jugando y ejercitando y ejercitando cuando nos damos cuenta ya todas nuestras tablas están aquí metidas listas a nuestra disposición para el momento en que tenemos una operación que la requiera rápidamente la sacamos de nuestra cabeza aquí está nuestro tesoro acuérdense nuestra memoria tenemos que utilizarla ejercitarla para que no se atrofie bueno pues si alguien quiere hacerme algún comentario o si quiere hacerme alguna pregunta con mucho gusto estoy sea en el comentario aquí por medio de este canal o en cursita arroba live punto com ahí estoy para servirles adiós